Yo no quiero un amor civilizado con recibo y escena de un sofá Yo no quiero que viajes han pasado y vuelva del mercado con ganas de llorar Yo no quiero domingo por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín Lo que yo quiero, corazón cobarde, y es que muera por mí Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata, hay porque amores que matan nunca mueren Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata, hay porque amores que matan nunca mueren